Los abrazos transmiten infinidad de emociones que generan confort, seguridad y bienestar, tanto en quien los recibe como en quien los ofrece. Ponte cómodo, esto es leyes del éxito. Los abrazos son una práctica saludable en cualquier etapa de la vida, mejoran la autoestima, nos hacen sentir especiales y nos reconfortan. Precisamente por este motivo resultan además una herramienta terapéutica de gran valor a la hora de ayudar a las personas, sobre todo a las de edad avanzada, ya que estas en ocasiones se sienten desplazadas. Con independencia de sus características, un abrazo siempre representa algo positivo, tanto a nivel emocional como físico. Los expertos recomiendan incluir el abrazo como una práctica habitual y natural, cuando se tienen personas mayores a cargo. Abrazar y ser abrazados es una forma de crear un vínculo más estrecho entre dos personas, sellar un pacto de afecto mutuo y beneficiar al cuerpo y a la mente, desde el punto socio afectivo. Entre los primeros beneficios del abrazo a nivel emocional destacan, sensación de protección. Un abrazo genera confianza y seguridad, especialmente en situaciones de angustia o nerviosismo. El confort que proporciona el abrazo tiene efectos más rápidos que el de las palabras. Las sensaciones corporales llegan antes al sistema nervioso y se interpretan de forma inmediata. Un abrazo dispara la producción de oxitocina, serotonina y endorfinas. Este grupo de hormonas guarda una relación con la sensación de bienestar y felicidad, y contrarresta el efecto negativo de otras hormonas, como el cortisol y la adrenalina, relacionadas con situaciones de estrés. Recuerda también que los abrazos van más allá de lo emocional, ya que estos favorecen la oxigenación del organismo, lo que prolonga la vida de las células y retrasa el envejecimiento. Dar besos y abrazos hará que te mantengas más joven. Puede que un abrazo no tenga la solución al problema que nos ocurre, que ni aleje o haga desaparecer lo que nos rodea, pero su magia recompone nuestras heridas, alivia nuestros sufrimientos y nos transmite que más allá de lo ocurrido, hay alguien que nos quiere y se preocupa por nosotros, porque un abrazo sincero es amar en toda regla. Por todo esto, si no tienes costumbre de dar abrazos, pon en práctica este hábito, no solo por tu bienestar, sino porque a la persona a la que abrazas, quizás con ese simple gesto le transmites mucho más que con palabras. Como acabas de ver, los abrazos siempre te ayudarán en las situaciones más complicadas, serán un remedio de primera, así como la mejor terapia posible siempre que lo necesites. Simple económica y llevadera, pero llena de beneficios de los que pueden disfrutar personas de todas las edades. Sus ventajas realmente merecen la pena. Invierte 20 segundos en ese momento que tendrá para ti un importante efecto terapéutico. Para estar atento de nuevos videos que te ayuden a afrontar tu día a día, suscríbete y activa la campanita. Esto es Leyes del Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!